Dioseli, Dani Barrio, lo prometí Prometí a no tomar más, prometí a no llorar jamás Sin embargo sigo tomando y llorando Por tu culpa, Inglato, salud, por ello Grisel, levanta el volumen de mi repinto Prometí a no tomar más, prometí a no llorar más Sin embargo sigo tomando No te vayas Seguiré tomando por no llorar Prometí a no tomar más Prometí a no llorar más Sin embargo sigo tomando Seguiré tomando por no llorar Cerveza más cerveza estoy tomando yo No me importa que me digan borracha y sufrida Cerveza más cerveza estoy tomando yo No me importa que me digan borracha y sufrida ¡Cairo Quince Astos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Cairo Quince Astos! No me importa que me digan ¡Cernicel, Quince! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Jámen! ¡Esa! ¡Esa! ¡Viste! ¡Eso! ¿Y dónde están las cervecitas? ¡Eso! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Eso! 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 Prometí a no tomar más Prometí a no llorar más ¡Eso! ¡Eso! Seguiré romando por no llorar Prometí a no tomar más Prometí a no llorar más Y dime que trote ¡Eso! Sin embargo sigo tomando Seguiré tomando por no llorar Cerveza más cerveza estoy tomando yo No me importa que me digan borracha y sufrida Cerveza más cerveza estoy tomando yo No me importa que me digan borracha y sufrida Llévame un trago cantinero Quiero hacerte hablar con este dolor La cerveza que yo tomo La consuelva mi triste suerte Llévame un trago cantinero Quiero hacerte hablar con este dolor La cerveza que yo tomo La consuelva mi tristeza Eso, 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 eso Eso, 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 eso Arriba batachuta Rosana Eso, vamos Así Salud 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 Eso Eso Esa botita Para Edgar Ruiz La gente de Curvos La familia Ruiz de la Cruz Para Sebastián Para Esteban Gómez Santos Gómez Luz y Caballero Luz y Caballero Dice Flavio y Rosa Es Ay, 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 ay Bueno, si yo me llevo mi pala Sigue Alima Dice, dice La reina de corazones Sigue 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 Salud Salud Eso Arriba los machucos Salud 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 Salud